¡Súper Mario Run! ¡Súper Mario Run! Es tu momento de lucirte Y dice El diseño de los elementos puede ser diferente de las imágenes mostradas en el anuncio Si pierdes recibirás la cantidad normal de monedas obtenidas No cambiará el número Ok, ok, ok No cambia el número de todos conseguidos o perdidos Lo que está bastante bien, digo, por si acaso Para quien tuviera esa duda Por lo menos, este, pues Tranquilos, tranquilos En fin, vamos a ir con Hola, hoy Vamos a ir con Este Moneditas sin carreras Vamos a hacer carreras Probamos este Rojo-verde Que es una combinación que no suelo probar, francamente Y la verdad es que Y la verdad es que Oh, vean, ahí dice 1.5 Me agrada, me agrada eso Me agrada que estén haciendo eventos bastante seguidos Estuvo las cosas que regalaron en Navidad Estuvo el evento de competencias contra amigos Y ahora está este otro La verdad es que han estado haciendo bastantes cosas Continuamente Oh, nunca he estado en esta versión de esta pantalla Uh, uh, uh Esto tal vez Me da un poco de De, de Malas señales Malas señales Uh, 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 uh Ahora sí Ahora sí Monedas por montones Oh, Dios Monedas por montones Monedas por montones La clave del evento es decir el nombre del evento 3.000 veces Y Oh Ok Otra moneda por montones Oh, oh Por aquí hay un Ya me lo solté Ni me di cuenta donde estaba Un costo que podía haberme dado una estrella Él anda con estrella O con esta cosa Fiebre del oro Wow, wow Cuidado Uh, allá abajo Allá abajo probablemente estaba una estrella Espero que él no la agarre Porque las estrellas aún no le pueden dar mucha ventaja No, ahí estaba la La cosa de De estrella Que me podía salir una estrella No una estrella necesariamente Oh, no No, no 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 Quería, quería Oh, oh, oh No Oh, oh No Bueno, agarra esas monedillas No Ese final Ese final Ese final me mató Ese final me mató Vamos a hacer Tres carreras Solo así Más o menos Para probar el El evento Espero haberle tomado ventaja Suficiente como para que ese final Oh Y no Y no No tengo más totes que él Está bien Está bien No es un buen comienzo No es un buen comienzo Lo sé Lo sé Pero vamos a Vamos a continuar Vamos a continuar Ok Tres y once Oh Es que Honestamente Nunca había jugado Nunca había jugado En este Para Para En competencias Pues Eh Competir de nuevo No vamos a No vamos a hacer revancha Vamos a ver que me salgan Diferentes Eh Oh Perfecto Una Una de estas Todavía mejor Soy Soy más Estoy más Inclinado Hacia estas Otras De 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 Barco De Fortaleza Bueno Barco 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 Uh Uh Cuidado Cuidado Aquí creo que Esa creo que es la estrella Creo que sí No Ok no Por eso dijo Ah Eso dijo que no Ok Ah Esa es la estrella La que está allá atrás Esperen Tal vez No Da igual Oh lo mataron Bien Eso está bueno Ok Fibra del oro Tengo que poner atención Para Oh ahí lo mataron Dos veces más Eso es Yo creo que esto La tenemos ganada Porque lo han matado Bastantes veces Y agarramos el checkpoint Nada más No suba No suba No suba No Uh No Bueno no importa No importa No importa Ahí se murió Otra vez más Me gustan mucho Estas pantallas Porque Luigi Prácticamente puede Quedarse saltando Todo el tiempo De una cosa a otra No Ya venía No no Venía toda estrella Bueno venía esto Que es lo más cercano Ahí está Yo creo que a esta La hicimos muy bien De hecho Todo lo opuesto Todo lo opuesto A ver 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 Me adelanto Me adelanto Uh Si Oh si Oh si Pateado Y medio Pero super Pero super Pateado Y él consiguió Bastante Stokes Hay que decirlo Pero de todos Mamas Te hemos ganado Te hemos ganado Victoria Bien Ok Una carrera más Wow Bastantes cantidades De todos De hecho Bonus Por 1.5 Nice Bien hecho Porque si no se da cuenta Exactamente cuando se está ganando Uno tiene Bien 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 Me gustó eso Me gustó eso Es una manera Como muy directa De darse cuenta Oh esto es lo que estoy ganando extra Gracias al evento En lugar de que nada Le pongan un número total De monedas y no se que Como Y que gane Además Bien Muy bien Nintendo Muy bien Y Y DNA Ok Vamos Última carrera de hoy Después Próximo episodio Yo creo que quiero hacer Este Contra subs Ya ustedes saben Si quieren agregarme Aquí abajo Este Coso de ID Que dice ahí abajo Es este Lo que necesitan Para poder agregarme A Super Mario Run Y tenerme como amigo En el juego Así que Si ponen ese ID Me van a poder agregar Y vamos a poder Hacer competencias Contra subs O bueno Voy a poder hacer competencias Contra ustedes Ya hay bastantes Que sean Este Que han puesto el ID Pero bueno Para los que no sepan Ahí está Si Triple estrella We We Toma Dios mío Dios mío Estoy Estoy No quiero No quiero hacer No quiero cantar victoria Antes de tiempo No quiero cantar victoria Antes de tiempo Pero es que se ve Muy cerca La verdad Se ve muy claro Además Además Fiebre del oro Oh Creí que le había dado Uy Dios Casi me da Bien 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 No Todo por querer Agarrar las monedas Uy Dios Creí que lo había matado No sé por qué razón Creí que lo había matado Oh Siete segundos Seis Cinco Cuatro Tres Vamos No caiga Dos No No caí No caí No caí Esto es Creo que lo gané Creo que lo Claramente creo que lo gané Contra Clydele Clydele Yo creo que te patea del trasero Y fuertemente Oh Por Dios Clydele Y esto sin contar Cosas extra Clydele cerró a Toads Porque está usando a Toadette Es el pobre Toadette Que no me había quedado claro Pero eso es lo que hace Juega como Toad Pero se roba Toads Pero Ni robando Toads Ni robando Toads Maldito ladrón de Toads Pero bueno Ahí está Bastante cool el evento Así que díganme Cuántas son las monedas Que han logrado ustedes ganar Cuál es la mayor cantidad de monedas Que han logrado ganar Gracias al evento Yo creo que este es mi récord 987 de hecho Así que lo pongan ustedes abajo Eso Además recuerden que aquí Con este ID Que se ve acá Pueden agregarme Y este Pues nada Ser parte de mi lista Amigos de Super Mario Run Y así poder salir En los videos Contra subs Nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!